¡Ay, ay, ay! Algo le pasó a Pervis de su piñón, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así que, mis brothers, nos vamos a embarcar ya en el tren y nos vemos en unos minutos, mis crackers. La ciudad en fête y en délire, sufocant, sous le soleil y sous la joie. Y j'entend, dans la musique, los cris y los rires. Hemos llegado a Leeds, gente. Y aquí tenemos un transbordo de 10 minutos para coger el otro tren que nos lleve hasta la ciudad de Barlin. Así que, mis brothers, nos vamos a coger y el tren antes de llegar tarde y perderlo. Así que, ya nos vemos, mis crackers. Después de un trayecto de cuatro horas desde Londres, hemos por fin llegado a Berlin, gente. Ahora mismo vamos a caminar un poco por esta hermosa ciudad y ya luego nos iremos al estadio de Berlin, gente. Así que, ya nos vemos, mis crackers. Me encuentro caminando por el centro de Berlin, gente. Estamos exactamente al noreste de Inglaterra. Y esta es la primera vez que yo vengo a una ciudad y me cuesta encontrar algo para poder mostrarles. Encima, creo que va a llover hoy y lo mejor que vamos a hacer es irnos ya al estadio del Berlin, gente. Para recorrer por los exteriores y mostrarles cómo es ese hermoso estadio. Esto es lo que me gusta de los estadios ingleses, que en los alrededores de los estadios siempre hay grafitis de los jugadores de fútbol. Leyendas de incluso actuales, como pudimos ver, la de Company pintada en una pared de una casa. Este año ha sido muy diferente a la temporada pasada, debido a que este año ha sido un poco raro. Debido a que el Wright & Huff Valvion ha tenido muchos jugadores lesionados. El Wright & Huff Valvion ha perdido muchos partidos en casa, cediendo puntos importantes con equipos que están de tabla media para abajo. Y incluso con la incertidumbre si Roberto de Servi se queda para la próxima temporada o se irá. Y no se sabe qué realmente va a pasar con el Wright & Huff. Alvion, gente, aún tiene las esperanzas de seguir sumando puntos hasta el final. Ya se acaba la Premier League en un mes. Y así que vamos a ver si el Wright & Huff Valvion logra al menos llegar a un puesto de Conference League. Y así que vamos a ver si el Wright & Huff Valvion logra al menos llegar a un puesto de 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 un puesto. En donde se reúnen todos los hinchas antes de ir al campo de juego. Nos empezó a llover, gente. Ya nos estamos yendo al estadio. Vamos a ver qué pasa en este partido. Esperemos que Wright & Huff Valvion gane. Si hoy no gana, ya no tendrá prácticamente posibilidades de llegar a otra competición europea. Gente, nos empezó a llover y yo con esto les doy la bienvenida a otro Match Day Club. Hoy vamos a ver un partido de Premier League entre el Barley Football Club y el Wright & Huff Valvion. Alvion, gente, ya nos estamos dirigiendo a nuestra puerta de ingreso. Y esperemos que hoy el Wright & Huff Valvion gane, señores. Gane, que ya es hora que gane, que lleva varios partidos perdiendo y empatando. Y hemos llegado, gente, todo listo para ver esta primera parte entre el Barley y el Wright & Huff Valvion. Gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane. Gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane. Gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane. Gane, que ya es hora que gane, que ya es hora que gane, que yo quiero. C으 Εelduras y No Le Hards. Este我不as es hora que gane. Y en este lapse, los Raativo de wounds,AS parte Gane, que ya no tandas sí, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 Minuto 75 de la primera parte y pierde el Brighton al Copa Albion. ¡Qué gran falla que tuvieron en la salida, gente! Terrible el gol que acaba de marcar el Berlin. Está perdiendo el Brighton al Copa Albion. ¡Gracias! 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 de locos eh, acaba de empatar a Wrighton and Jopalmen con un autogol del par y fue una acción rapidísima que no lo enseñe a grabar, empate Wrighton and Jopalmen 1 a 1 eh, todavía quedan 10 minutos, vamos a ver que paso vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!